Las abejas contribuyen a la obtención de alimentos al garantizar la polinización de las plantas. Tienen su día mundial al que llegan los apicultores cubanos empeñados en romper un récord de producción de miel de hace 20 años. Aspiran ahora a 10.300 toneladas. Hasta el cierre de abril los resultados vienen obteniendo sobre cumplimiento. Incluso se superan en más de 200 toneladas de miel en el año en que mejor se fue el comportamiento de los primeros cuatro meses. Y se superan en 800 toneladas en el año que fue año récord que fue en el año 1982. Hasta abril las exportaciones se cumplen en unidades físicas y valores. Decisivo el rol de esta planta en La Habana, única de su tipo en el país, que recibió por tercer año consecutivo la bandera de vanguardia nacional. Incluso tuvimos que adecuar varios turnos de trabajo en distintos horarios, incluso en horarios de la madrugada. Dando cumplimiento a veces a la estrategia del gobierno para tratar de frenar la pandemia en nuestro país. Apicultores aspiran a romper récord de producción de miel para consagrarse como uno de los principales rubros exportables de la agricultura. Manolo Rodríguez Salas y Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.